Muevanse, muevanse Palmas arriba, certezas arriba, chelas arriba Vamos arriba, para todas las celosas Que pilla remedios Eso, se las sabe No me dejas hablar con nadie Por siempre, muy celosa Las chicas, son mis amigas Amigas, y nada más ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa, celosa! Muevanse, muevanse ¡Celosa, celosa, celosa! 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 ¡Vávanse, vávanse ¡Vávanse, vávanse, vávanse! ¡Suscríbete al canal!